Me estoy preparando físicamente y mentalmente y ahora sí que esto creo que este 83 aniversario, este 2 de septiembre, creo que va a ser una buena lucha y van a ver a otro Dragon Lee en todos los sentidos. Que haya sido con mi hermano, haya sido, escogió a Dragon Lee. Yo le dije, escoge a mi padre, escoge a Místico, escoge a Rush, a que tú quieras, pero decidete ya. Él tenía la rivalidad con la Dinastía Muñoz, entonces, ¿con quién quedó? Con Dragon Lee. Ahora sí que fui el único que decidió enfrentarlo en esta lucha de máscara, fue el único que le lanzó el reto de máscara contra máscara. Fíjame cómo estoy, son golpes en la espalda, en el pecho, en el cuello, en la rodilla. Me deja así, lastimado, pero eso es lo que me gusta. Eso es lo que me han inculcado, eso de amanecer así, adolorido, de amanecer con esas ganas de decir, en la siguiente lucha, si amanezco peor no importa, pero en esa lucha voy a aprender más. Máscara es diferente, más peso, más experiencia, más tonelaje, ahora sí que más maña, es que puedo decir, pero cada vez que va uno escalando también, te van a salir nuevos retos, luchadores mejores, y eso es lo que le gusta a Dragon Lee. No me visualizo sin máscara, simplemente me gusta ser positivo. Estoy aún todavía no elegido, estamos contigo en esas pláticas, de quién va a ser mi seco, pero igual de referee no quisiera tirar antes. Bueno, no quisiera, no quisiera a Güero Noriega, pues bueno, pero también de repente es medio mañoso, se está haciendo muy mañoso y no me gustaría ese tipo de referees. Que nomás veo toda la arena, veo todo esto, y nomás de imaginar que todo se va a, va a ser un fenómeno ese día, se va a llenar. Ahora sí que, pues me pongo muy emocionado, este, porque es, estar en, protagonizar un 83 aniversario es, es lo máximo, ahora sí que me atrevo a decir que cualquier luchador de aquí de la arena México, y de todo la República Mexicana e Internacional, hasta del mundo entero quisiera protagonizar este aniversario. Para la gente que no cree en Dragon Lee, porque mucha gente, como lo he repetido mil veces, dice como él en poco tiempo está en un 83 aniversario, claro que sí, es válido, estoy de su lugar, pensaré lo mismo, pero les voy a demostrar en este 83 aniversario, este 2 de septiembre, por qué me he ganado este lugar, y por qué estaré protagonizando este 83 aniversario, y en este duelo de máscara contra máscara, y sé que la máscara que va a caer ese día, no va a ser la mía.